Hoy ha llegado el gran día, el día del examen. ¡Hola, ahorita amiguitos! En el vídeo de hoy, y por las fechas que son, os vamos a hablar sobre los exámenes. ¿Sabéis ese tipo de personas que lo dejan todo para el último momento? Pues sí, somos nosotras. Nos cuesta un montón ponernos a estudiar. Así que, os traemos varias excusas que nosotras nos ponemos para no ponernos a estudiar. ¡Uno! ¡Uf! Tengo un hambre. Yo creo que voy a devorar la nevera y luego ya, pues eso, me pongo a estudiar. ¡Dos! ¡Uf! Tía, yo creo que es que me voy a ir a duchar y después ya si eso, me pongo a estudiar. ¡Tres! ¡Uf! Solo hay 27. Ya si eso hay media, me pongo a estudiar. ¡Uy! Son y 32. Bueno, a menos cuarto. ¡Cuatro! ¡Buah, tía! Tengo un cansancio encima y creo que me voy a echar la siesta, ¿eh? Pues yo si eso, me pongo a estudiar. ¡Cinco! Creo que me voy a ir a sacar al perro. Bueno, si no tengo perro. ¡Voy a por los canarios! ¡Seis! ¡Buah, tía! Voy a mirar quién me ha hablado. A ver si puedo salir un ratillo a la calle porque es que no quiero estudiar. Ya, mira. Tía, estoy mazo de indignada. Tengo que quejarme por Twitter. ¡Ocho! ¡Puf! Son la una de la mañana y no he estudiado. Mañana me levanto pronto. Bueno, y como si te pones... Si eres uno de los que te pones todas estas excusas y llega el día del examen y no has estudiado nada, te vamos a dar tres consejos muy útiles para que los pongas en práctica el día que tengas que hacer el examen sin haber estudiado. Bueno, primero es copiar. O sea, ponerte al lado del empollón de clase y pues o fichotear o pues claro, que te pasen las preguntas o con el móvil que yo... O si, pues que te lo chiven en plan, que se ponga alguien delante tuya, que se lo sepa y que te vaya chivando las respuestas. O si no dependes de tus compañeros, pues te haces así chuletillas. Y hablando de copiar, os vamos a dejar en la cajita de descripción un vídeo de un youtuber que se llama Curricé, que dice que él sacó todo segundo bachillerato copiando a través de un pinganillo y un amigo fuera de clase con el libro de chivoteándole las preguntas. Así que si tenéis presupuesto y sois ricos, el pinganillo es muy útil. Y bueno, luego la última, que esto ya es un poco más complicado, ¿sabe? Es, pues que te puedes suicidar, ¿sabes? Te pegas un tiro, te tiras a los pies del tren y dices, mira, ¿pa' qué? ¿Pa' qué voy a estudiar? Porque si es que no me va a servir de nada, ¿no? Pues ya está, pues... O si no, pues a los que me maten. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado y que os sirva un poquillo así de... Y bueno, a pesar de esto, claro que es que es un vídeo de coña, de parodia y esas cosas, no lo dejéis todo para el último momento, que luego os pasa lo que os pasa y estudiar. O no, porque total, pa' acabar en el McDonald's haciendo hamburguesas, no hace falta estudiar. Bueno... ¡Suscríbete al canal!